Ojo de halcón Lanza una flecha No Horizontalmente Desde Un acantilado A 100 metros de altura Con una velocidad inicial ¿Cuánto puede tener una flecha Cuando sale del arco? Vamos a ver No sé Vamos a ponerle Vamos a pasarle un poco Es que es mucho 80 metros por segundo Por ejemplo Calcula A El alcance B El tiempo que tarda en llegar al agua C La velocidad final La velocidad con la que entra en el agua Vamos que entra en el agua No entra Es que vienen los malotes en un barco Y le tiene una flecha así Y le da Entonces Muy importante establecer sistema de referencia Muy importante Si no hay sistema de referencia No hay Donde ponerse No, no, no Vamos a hacer este Y luego miras ese Y cuando te enteres de este A lo mejor puedes hacer ese El sistema de referencia Yo lo voy a poner aquí Es tercero cero En X y en Y Entonces yo tengo Ojo de halcón aquí Lanzando la flecha Y la flecha Tiene una velocidad inicial De Hemos dicho 80 metros por segundo Pero como la lanza En horizontal La velocidad inicial Es en X 80 metros por segundo En Y es cero Porque la tira En horizontal Solo tiene velocidad inicial En X En Y no tiene Si la tirara así Sí No es que la tira así No tiene ángulo Entonces Entonces ¿Qué hace la flecha? La flecha Empieza a bajar Tiqui, 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 ting Tiqui, ting Tiqui, tiqui, ting Tiqui, ting Te pongo la música De fondo de Los Vengadores Para que te motive Tiqui, 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 ting Tiqui, ting Tiqui, ting Tini, nini, nini ¿Ya es el dibujo? Sí, claro Bueno Tenemos que descomponer El movimiento en los dos ejes En el eje X Y en el eje Y En el eje X Hay un movimiento rectilíneo uniforme Porque no hay aceleración La aceleración está en el eje Y Porque la gravedad Tira de la flecha para abajo ¿Vale? La fórmula del eje X es X igual a X inicial Más velocidad inicial en X Por el tiempo Entonces la distancia que alcanza es La distancia inicial Hemos dicho que aquí es 0 Más la velocidad inicial en X Que es 80 Por el tiempo Y en el eje Y Tenemos dos fórmulas Tenemos la fórmula de la velocidad Velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Más la aceleración por el tiempo Y la altura Que es la altura inicial Más la velocidad inicial en Y Por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Yo siempre que veía la fórmula En todos los problemas Y así me la aprendía Claro, eso es lo que hago ya Bueno, dije mi profe Tú pones la fórmula y luego sustituyes los datos A ver, ¿qué datos tienes? A ver un segundo Le estoy quedando muy rápido Yo que voy rápido Yo no voy rápido Si fuera rápido Yo hubiera terminado No voy rápido Estoy escribiendo la fórmula No más ¿Pero por qué es Velocidad en Y Es igual Las dos fórmulas Las dos fórmulas son Las fórmulas del movimiento Retiro y formento acelerado Que te las tiene que saber ya Sí, claro Pero no Claro que Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por el lío? Te lía, no Te lía porque no te la sabes Aprendetela La velocidad de Y Es la velocidad inicial en Y Hemos dicho que es 0 Más la aceleración Que vamos a poner menos 10 Más menos 9,8 por T Y nada La velocidad inicial en Y es 0 Menos la gravedad por el tiempo No menos la gravedad Más la aceleración por el tiempo Y la aceleración en menos 10 Y es menos porque tira para abajo Todo lo que vaya para arriba es positivo Para abajo es negativo Y ahora La altura Es la altura inicial Que es 100 metros Como hemos dicho Que esto es una cantilada De 100 metros de altura Más la velocidad inicial en Y Que es 0 Por el tiempo Esa es la fórmula La segunda Sí Más un medio Por la aceleración Que es menos 10 Por el tiempo al cuadrado Y ahora me voy a quitar Porquería de encima El 0 no vale para nada Menos 10 Y aquí me queda 100 Esto es 0 Y esto sería menos 5t cuadrado Y yo tengo las tres fórmulas Con estas tres fórmulas Estas tres fórmulas Me describen el movimiento En cualquier instante Esto lo voy a borrar Y ahora viene lo bonito ¿Estás bueno? ¿Eso es No se reparry ¿ith aquello? ¿Es un segundo? ¿Es un segundo? No hay Ahora, ¿cuál es la condición? La altura final sea cero Ajá Y vale cero que cuando cae al suelo Entonces sustituyo y por cero aquí Me queda cero igual a 100 menos 5t cuadrado 5t cuadrado igual a 100 5 pasa dividiendo, 5 entre 5 es 20 El tiempo sería la raíz de 20 Que es 4,47 segundos Tarda en caer No, no lo copias, hazlo Sustituye Y mientras yo lo voy haciendo Tú lo vas haciendo Cuando tú termines, mira a ver si no tiene igual que yo lo tengo Si no tiene igual que lo ha hecho bien Y si no te das cuenta de que no sabes Que tienes que mejorar algo Pues yo intentaba Ir más rápido que el profe Y siguiéndolo Y a ver si yo era capaz de De adelantarme Si me equivocaba, pues yo aprendía Porque el profe iba diciendo cosas 3 sulonas Vale, entonces ¿Quién puede llegar al agua? 4,47 segundos ¿Y qué espacio recorre en X? Pues como tengo aquí la fórmula de X Recorre 80 por 4,47 357,77 metros O sea El espacio es igual a 80 por 4,47 metros Alcance Con C Que es igual Eso es el espacio que recorre en X 357,77 Y ahora me piden también la velocidad final La velocidad en X no cambia La velocidad siempre es la misma en X 80 metros por segundo Pero la velocidad en Y sí cambia La velocidad en Y, hemos sacado la fórmula Es menos 10T Entonces sería Menos 10 por 4,47 Menos 44,7 ¿Cómo que no cambia? ¿Pero que cambia? En X no cambia No, en X no cambia Bueno, entonces Como en X no cambia La velocidad en X Es siempre esta Pero la velocidad en Y sí cambia La velocidad en Y sí cambia La velocidad en X Son 80 metros por segundo Y eso no cambia La velocidad en X siempre es 80 metros por segundo Vale, entonces Cojo La segunda fórmula De El GRI Bueno, la primera en X La velocidad Que es igual a Menos 10 Porque es Algarro como la velocidad inicial Es 0 Es 0 Ni se pone No Yo no lo he puesto De aquí a aquí Como es 0 Entonces la flecha Hace esto 4,47 Es igual a 44,7 La flecha Es esta Y coincide con el vector velocidad Al principio Y lo que va haciendo Es tirar de él La velocidad ahí Se va girando Hasta que llega ¿No cambia entonces en X? En X no cambia Que no, que no Que no Chiquillo Se frenará por el aire Pero hemos sumado Que no hay aire Se sigue para adelante Hasta el infinito Y más allá Entonces ¿Cómo responde a esta pregunta? Pues puedes poner lo siguiente La velocidad final es La velocidad inicial en X 80Y Menos 44,7J La Y y la J Son dos vectores Unitarios En las direcciones positivas Y J El eje Y Griega Entonces Esto es una forma De expresar un vector ¿Vale? Que es nuevo para ti Un vector tiene Una componente X Y una componente Y La Y Esta es la dirección del eje X Y la J Esta es la dirección del eje Y Griega La velocidad con la que Entraba Es esta No 80Y Menos 44,7J No es 80-44,7 No, es un vector ¿Puedo borrar? No Bueno, ya han borrado Algún en que quería copiar Así que sí Pues A ver Lo has visto Si lo has visto Lo puedes mantener En tu cabeza Cinco segundos Si no tenemos que llamar ¿Cómo es? ¿Cómo es la de la película? Buscando en emo Dori, ¿no? Dori Ahora Esto es nuevo Esto es un vector ¿Vale? Ahora te voy a explicar otra cosa Que tiene que ver con los vectores ¿Cómo expresa un vector? En forma En forma Módulo-argumento Ayer lo hicimos Pero lo hicimos al revés Ayer teníamos un vector velocidad Que formaba un ángulo Y calculamos Que la velocidad inicial en X Era La velocidad inicial por el coseno del ángulo Y la velocidad inicial en Y Era la velocidad inicial por el seno del ángulo ¿Te acuerdas, no? Ahora vamos a hacer lo contrario Tenemos un vector Que en este caso va para abajo La componente X Va al 80 Y de ahí Menos 44,7 Tenemos este vector Y vamos a calcular Cuanto mide esto Y cual es el ángulo que forma ¿Vale? Nosotros sabemos Que esto mide 80 Y esto mide Menos 44,7 ¿Puedo calcular lo que mide esto? Pues si Porque esto es un triángulo rectángulo Donde tenemos Este cateto Y este cateto Que sabemos que mide Menos 44,7 Entonces por Pitágora El módulo Lo que mide el vector Es Por Pitágora ¿Te acuerdas de Pitágora o no? La hipotenusa al cuadrado Es cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado Porque he echado El cuadrado aquí Lo he pasado aquí como raíz Entonces el módulo del vector Que es la longitud del vector Sería raíz de 80 al cuadrado Más menos 44,7 al cuadrado 80 al cuadrado Más 44,7 al cuadrado No, menos, no, más Es menos Es más porque está al cuadrado 91,64 metros por segundo Pero también puedo calcular el ángulo Me da igual Que te lo pida No, es que si te dicen La velocidad con la que entra Tú puedes expresarlo así O puedes expresarlo Como yo lo voy a expresar No, pero si me pides la velocidad Con la que entra Lo correcto es decir 91,7 al cuadrado No, mal Porque la velocidad Es un vector Y tiene una dirección Y la dirección La tienes que expresar Con el ángulo Entonces Entonces A la pregunta Velocidad Al entrada de agua Que es como 80J O 80I Menos 44,7J O Mejor Ponerlo en forma de módulo ángulo Porque a ti te lo dan En forma de módulo ángulo Es la mayoría de los problemas No Hay que calcular el ángulo Hay que calcular el ángulo Pero entonces ¿A qué hemos calculado el ángulo? Para calcular el módulo del vector Igual que yo ayer te daba Lo que mide el módulo Y te daba el ángulo Tú tienes que darme a mí Lo que da el módulo Y lo que da el ángulo Con el que entre el ángulo Esto se está complicando No, no Ya estamos Claro Es súper complicado Eso Yo cuando tú dices Esto se está complicando Yo escucho No tengo ganas de esforzarme Ya está Esto es lo que yo escucho Lo que yo entiendo Pues sí Buena confusión No Yo entiendo lo que me da la gana Tú dices lo que quieras Y yo entiendo lo que es Se está complicando Bueno O sea Me da cosas En el piso del tirón Que me da esfuerzo Claro Entonces yo Yo Claro, claro A ver voy a copiar Espera un segundo Está bien Al cual El ángulo El ángulo No, se supone que ya lo has pillado Pues te lo he explicado Y es un concepto muy fácil Calcular Es la hipotenusa De un triángulo rectángulo ¿Ya? ¿Ya? Y ahora vamos a calcular el ángulo Si yo tengo un ángulo Si yo tengo un ángulo Y tengo dos catetos Vamos a llamarle B y C Tú sabes que la tangente del ángulo Es el cateto opuesto Partido el cateto contiguo Eso lo tenías que saber Si no lo sabes Para eso te lo estoy escribiendo La tangente es Cateto opuesto Partido el cateto contiguo La tangente del ángulo Con ahí Es igual A Cateto opuesto Partido el cateto contiguo Ajá Cópialo Pero con todas las letras Cateto opuesto Cateto contiguo Vale Me lo voy a poner aquí En un recuadrillo Entonces en este triángulo De este ángulo La tangente de ese ángulo Es el cateto opuesto Que yo sé que me vale Menos 44,7 Lo veo, ¿no? Esto mide lo mismo que esto Este triángulo rectángulo De este ángulo El cateto opuesto es esto ¿Que es 44,7? No Menos 44,7 Y el cateto contiguo es 80 Pues ya tengo la tangente del ángulo Que sería Menos 44,7 Partido 60 Menos 0,56 Claro, pero es que encima El triángulo está al revés Entonces el contiguo es 80 Y el opuesto es Claro A ver No, está al revés Si es que está al revés esto A ver Y ahora tú tienes la calculadora Menos 0,56 ¿Qué? Que nada 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 ¿Ángulo? No Nada Nada Tú tienes la calculadora Un botoncito Que dándole la tangente Te calcula el ángulo Que tiene esa tangente Entonces, ¿qué hago? El ángulo es Le da shift Tangente Y eso te da el ángulo Que tiene de tangente Menos 0,56 Ah, una pregunta ¿Cómo es la pregunta? Shift tangente Menos 0,56 ¿Cómo es la pregunta? Menos 29,25 grados Una pregunta Cuando yo estaba calculando Antes del seno Y el coseno Por ejemplo Seno de 45 Le tenía que dar a shift Seno No, ¿verdad? ¿Es solo para la tangente? No Es solo para calcular la inversa Esto es el ángulo Cuya tangente Es menos 0,56 Aquí tú tienes el ángulo Y tienes que calcular seno Aquí te dan el seno O en este caso la tangente Y tú tienes que calcular El ángulo que tiene esa tangente Es la función inversa Que se llama arco tangente Vale, entonces Le doy shift tangente De menos 0,56 Menos 0,56 Igual Menos 29,2 Y entonces la velocidad También se puede expresar En forma de módulo Argumento Un segundo que vaya copiando No Ya está Uncronter Uncronter Uncronter